Con 15 puntos por disputarse y a solo dos unidades de la liguilla, el técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, asegura que sus pupilos saldrán a jugarse el todo por el todo en los últimos cinco partidos de la apertura 2016. Sí, son cinco partidos que nos restan y el margen de error se redujo prácticamente a cero. Vamos a encarar uno a uno estos cinco compromisos que faltan como si fueran una final. No hay otra forma de hacerlo con el único objetivo, la única misión de sumar de tres en cada uno de ellos porque eso nos posibilita para estar definitivamente ahí en la liguilla. La poca cosecha de puntos que lograron los zorros en las últimas campañas ha ocasionado que el conjunto rojinegro regrese a la parte baja de la tabla de cocientes de cara a la próxima temporada, por lo que el profe espera sumar lo necesario para salir de la quema del descenso y acercarse a la zona de clasificación. Sí, cuando haces, cuando tomas un proyecto checas todo, checas plantel, checas objetivos, checas números, estadísticas, todo. Es evidente que el torno pasado se hicieron solo 14 puntos y eso te puso muy, pues está arriba la situación. Atlas se medirá a Querétaro el próximo sábado en el Estadio Jalisco, donde se mantiene invicto en el presente certamen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!